Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Mientras seguimos celebrando a Guillermo del Toro y a la forma del agua en los premios de la Academia, Christopher Nolan asegura que Black Panther será nominada al Oscar del próximo año. Al parecer el comentario ha motivado a Disney porque los informes aseguran que el estudio hará todo lo posible para que la película de Black Panther gane el premio a mejor película o al menos llegue a ser nominada dentro de la categoría. De igual forma se menciona que también planean hacer campaña para promocionar la secuela de Mary Poppins. Recordemos que la película de 1964 fue nominada a 13 premios Oscar, incluyendo mejor película, así que es obvio que Disney quiera repetir su éxito. Por cierto, Marvel nos recuerda que faltan menos de 50 días para el estreno de Vengadores Infinity War. Recordemos que esta película se estrena el 27 de abril, así que la emoción está comenzando a aumentar. Ahora sabemos que la película va a durar 2 horas 36 minutos. Recientemente Robert Downey Jr. insinuó la posible muerte de algunos héroes en Infinity War. De hecho el actor quiere que todos sepan que la película realmente será el final y que eso es lo más emocionante, porque la noción de un final no se ve tan seguido en este género de películas. Y nos pide que estemos preparados para las muertes de varios personajes y que esa es la verdad agridulce de este último capítulo en el universo cinematográfico de Marvel que inició años atrás con Iron Man. Por otra parte, pero aún relacionado, Total Film comparte esta imagen de la batalla de Wakanda. En ella se puede ver la primera línea de combate contra las fuerzas de Thanos. A su vez Marvel publicó esta serie de pósters oficiales de la película. La revista Entertainment Weekly también reveló las 15 portadas alusivas a la cinta, y una de ellas revela que Bucky abandonará el nombre de Winter Soldier y tomará el alias de White Wolf. En los cómics este personaje es el hijo adoptivo de T'Chaka, pero parece que Bucky tomará el manto del lobo blanco dentro del universo cinematográfico. De igual forma se liberan estas 8 nuevas imágenes de Infinity War. En ellas podemos ver a varios personajes de la película, entre ellos Thanos, Capitán América, Black Widow, Loki, Suri, Spider-Man, Thor, Rocket y Groot. De igual forma esta pieza de arte conceptual publicada por Marvel en su propia cuenta de Reddit ha puesto a volar la imaginación de miles de fans, ya que según ellos se insinúa que la gema del alma está en manos de Iron Man. Esto me parece casi imposible ya que recientemente se reveló que esta gema está en un lugar desconocido. Sin embargo otra posibilidad es que Tony sea quien obtenga esta gema cuando comience el conflicto con Thanos. Y ya que estamos hablando de arte conceptual, el artista gráfico BuzzLogic comparte sin ningún motivo específico esta imagen de Jumbo llega como Blade. Recordemos que Marvel Studios recuperó los derechos de este personaje pero no se han interesado en traerlo de vuelta. Por el momento Wesley Snipes sigue muy interesado en Blade y de hecho dijo que no quiere que nadie más asuma su papel. Cambiando de universo cinematográfico te comento que Christopher McQuarrie, el director de las últimas películas de Misión Imposible, es el favorito de Warner para dirigir la película de Green Lantern Corps. Cuando menos así lo asegura Dad Hashtag Show que también comparte una breve sinopsis que revela que la película nos va a mostrar a un Hal Jordan de mayor edad que se convertirá en el mentor de un joven John Stewart. Muchos han especulado que Tom Cruise será quien interprete a esta linterna verde porque él es uno de los actores favoritos de McQuarrie. Y ellos han trabajado juntos en Jack Reacher y en las dos últimas películas de Misión Imposible. Así que existe una posibilidad de que si McQuarrie se convierte efectivamente en el director de Green Lantern Corps, podría elegirlo para protagonizar la película, pero por ahora son simples especulaciones. Por otra parte Disney investiga el supuesto plagio de los pósters de Han Solo. Resulta que el artista francés Hashimba House acusó a Disney de copiar y utilizar los diseños que elaboró en el 2015 para las carátulas de estos discos compilados. Después de ver las imágenes es difícil negar el parecido entre el material promocional de Lucasfilm y los discos de Sony Music France. Por lo pronto Disney dice que está investigando las acusaciones y declaró que los pósters fueron creados por una compañía externa. Por su parte Bauhaus declaró que se siente halagado de que se reconozca la calidad de su trabajo, pero al final de cuentas sigue siendo una falsificación pura y simple, porque nadie le pidió permiso y lo único que desea es que le den el crédito que merece y que le paguen por el trabajo que realizó para Sony. Cabe señalar que Bauhaus eliminó esta publicación de todas sus redes sociales, lo que podría significar que Disney se movió rápido para minimizar el daño colateral hacia la película. Cambiándote a franquicia, Arnold confirmó que la película de Terminator 6 va a comenzar a filmarse en el mes de junio y que su rodaje va a terminar aproximadamente en octubre. También confirmó que se iba a reinterpretar al androide T-800. Según Variety, la actriz Mackenzie Davis está en negociaciones para protagonizar la película. Los informes dicen que ella será la nueva cara de la franquicia, así que las películas de Terminator van a girar en torno a su personaje para dejar atrás al de Sarah Connor. En videos pasados te comenté que Sony Pictures estaba en conversaciones con David Goyer para dirigir la película de Masters of Universe y que este había dejado el proyecto debido a otros compromisos. Por el momento la película se encuentra en el limbo, pero esto no ha evitado que algunos fans se aventuren a portar ideas. Por ejemplo, el artista conceptual Power Gerard realizó estos diseños realistas y terroríficos de los villanos y enemigos de He-Man. De hecho, sería grandioso que Sony se fijara en estos artes conceptuales. Por otra parte, John Regan compartió esta imagen de Shining Tatum como He-Man. Tengo entendido que Tatum estuvo ligado al proyecto varios años atrás. Por lo pronto, Masters of Universe aún tiene su fecha de estreno programada para diciembre del 2019. Por cierto, esta semana Karen Gillian reveló que le encantaría hacer un remake de Scream porque le fascina el género slasher, así que le gustaría interpretar a Ghostface. Lamentablemente, la franquicia de Scream está en fausa indefinida desde el 2011, pero considerando que Karen Gillian es una de las actrices del momento y que las películas de Scream son una de las sagas de terror más queridas en la historia del género slasher, no me extrañaría que el interés por una nueva película resurja más fuerte que nunca. De igual forma, Randy Couture confirmó que la próxima secuela de los Expendables comenzará a rodarse a principios de agosto. Anteriormente, Sylvester Stallone confirmó el regreso de todo el equipo y un par de nuevos miembros. A su vez, Tom Cruise comenzará este verano el rodaje de la secuela de Top Gun. Recordemos que esta película será estrenada en julio del 2019. También Michael Bay está en negociaciones para reunirse con Steven Spielberg para dirigir la película de Robopocalypse. Este proyecto se basa en el libro de Daniel H. Wilson, que nos dice que en un futuro cercano los robots han decidido rebelarse y atacar a la humanidad haciendo estallar la guerra de los robots. Warner lanzó nuevos posters de Ready Player One y todos ellos hacen homenaje a grandes clásicos del cine como Matrix, Blade Runner, Los Goonies, Beetlejuice, El Gigante de Hierro, Volver al Futuro, Rambo, El Club de los Cinco, Risky Business, Lost Boys y Bullet. Gracias a ellos podemos confirmar algunas de las referencias que vamos a disfrutar en la película. Sorpresivamente, David Chase prepara una película de Los Sopranos. Por el momento sabemos que será una precuela y esta será ambientada en los años 60 en Nueva Jersey. Por si no lo sabías, Los Sopranos fue una serie de televisión que se transmitió desde 1999 al 2007 y es considerada como una de las mejores series de la historia. Y para todos aquellos que siguen las versiones live action de Disney, se menciona que el remake de Aladdin contará con dos canciones nuevas. Tengo entendido que esta película llegará a los cines en mayo del 2019. Por otra parte, Universal anuncia Jurassic World Alive, un juego móvil al estilo de Pokémon Go que les dará la oportunidad a los usuarios de construir su propia colección de dinosaurios, crear sus criaturas utilizando ADN híbrido y enfrentar a sus mejores ejemplares contra los de otros jugadores. La diferencia es que las personas no tendrán que salir de su casa para capturarlos. Un dron dentro del juego podrá recolectar el ADN a través de todo el mapa. El juego va a incluir más de 100 dinosaurios al momento de su lanzamiento, sin embargo se van a agregar más de forma regular. Entrando al universo de la serie, este comento que Jon Favreau va a producir y escribir la primera serie en acción real de Star Wars. A su vez, Nickelodeon ha revelado la primera imagen del villano The Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, la nueva serie de las tortugas. El varón Draxum será interpretado por John Cena y es un guerrero alquimista de Hyden City y debutará en el primer episodio de la serie y permanecerá como un personaje recurrente durante los 26 capítulos de la primera temporada. Recordemos que esta nueva serie busca expandir la mitología al presentar a nuevos villanos y un mundo místico que las tortugas nunca creyeron que existiría debajo de la ciudad de Nueva York. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles se va a estrenar a finales de este año. Te comento que ya estamos a muy pocos días para que inicie la Mole Comic Con 2018, el evento más grande de cómics, fantasía y cultura pop en México que se va a realizar el 16, 17 y 18 de marzo en el World Trade Center en la Ciudad de México. Que en esta ocasión contará entre sus invitados especiales con el legendario Frank Miller, pero también viene Rachel Taylor que es la actriz que viene a promocionar la segunda temporada de Jessica Jones. Ella estará únicamente el sábado 17 de marzo. Los seguidores de la serie podrán disfrutar del primer capítulo de la nueva temporada de Jessica Jones en el mega auditorio de la Mole Comic Con. Tras ello, Rachel Taylor va a participar en un panel donde va a compartir sus experiencias al personificar a Pats y Trish Walker en la famosa serie. Además, un grupo de 100 admiradores será seleccionado para una sesión de autógrafos y fotografías con la actriz. Esta edición de la Mole contará con la presencia de grandes dibujantes y artistas como Jerry Conway, quien es considerado como uno de los escritores más prolíficos de su generación. Conway ha trabajado para los títulos más importantes de Marvel y DC Comics. Y fue el responsable de las muertes de Gwen Stacy del Green Goblin original. Además, es el co-creador de The Punisher. También podremos conocer a Bob Layton, quien reinventó a Iron Man a finales de los 70s y salvó al personaje de la cancelación y lo convirtió en el protagonista de uno de los títulos más vendidos de Marvel. Él es el co-creador de War Machine para Marvel y de The Huntress para DC Comics. También es co-creador de Ant-Man de Scott Lang. También te recomiendo que busques a Joe Rubenstein, quien es el poseedor de récord Guinness como el artista que ha intintado al mayor número de dibujantes. Él fue el intintador de la famosa saga del Guantelete del Infinito, cuya adaptación está basada en Infinity War. Rubenstein es conocido por intintar el arte de Frank Miller en la famosa miniserie de Wolverine, que fue escrita por Chris Claremont. También tienes que buscar a Cal Starr, que es el escritor y dibujante del cómic de Rick and Morty, y su cómic Sex Castle fue nominado al premio Eisner, y está en miras de convertirse en una película que podría ser dirigida por los hermanos Rousseau. Y estos son tan solo algunos de los invitados especiales que van a asistir a la Mole Comic Con 2018. Lamentablemente no voy a poder asistir, pero espero que todos ustedes se diviertan mucho. No olvides ver nuestros videos recomendados, y si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio, porque tú eres uno de nosotros, soy un verdadero fan de todo esto, y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides, sé un hijo de la radio, y recuerda que juntos tenemos el poder, y que juntos somos Cultura Pop. No olvides activar las notificaciones, y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias por quedarte en nuestra escena después de créditos, ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente, y que nunca se equivoca, y la pregunta de este video tiene que ver con Marvel. Oh gran oráculo, ¿qué ves más allá de lo evidente? ¿Black Panther ganará un Oscar como mejor película el próximo año? La respuesta de nuestro gran oráculo es... Mis fuentes me dicen que no, y nuestro gran oráculo nunca se equivoca, nos vemos en el próximo video.